Y porque ustedes lo pidieron Si nadie te ha pedido Puta déjame hacer mi tiktok Escolar noventero perucho Si en el kiosco de tu cole compraste tu papita rellena de 10 centimos Puta rellenas de cariño papi porque nunca encontré nada dentro de esa papa y yo Tus chups de color fucsia, amarillo, verde o fosforescente O lo que siempre quise saber es que si esos chups brillaban en la oscuridad Si en la puerta de cole compraste tu ceviche de pote en bolsa de 50 centimos O tu tripita de pollo de 10 o 20 centimos Con harto ají Eres de colar noventero mi papi Si tu viejita todas las mañanas agarraba su peine y Te hacía a tu rey del costado Eres de colar noventero Si tus amigas te hacían llenar su slam Eres de colar noventero mi papi ¿Te gusta alguien que conozco? Si Tu mamá Si tu viejita ponía tu nombre en tu lápiz bicolor O te colgaba en el cuello con una pita al borrador Eres de colar noventero papi Si tenías tu mochila de material jean Eres de colar noventero Noventero y vi misión Si el nombre de tu cole empezaba con un número Eres de colar noventero Pero que papi Orgullosamente del centro educativo primario 30-50 el morro del condo norte Puro inincuente No me salimos a ir con chicas Sigo a las manos de Naito Quiero ver a todos saltando